Suscríbete a nuestro boletín. Un estudio realizado por la Universidad de California indica que tomar alcohol podría prolongar la vida de una persona. La investigación enfocada en la salud y el envejecimiento estuvo dirigida por la neuróloga Claudia Caguas quien estuvo a cargo del estudio Tijulado 90 Estudi. El mismo analizó la salud y el estilo de vida a personas de 90 años. La mustra de la investigación incluyó unos 1700 ancianos, gente que está en sus 90 años. Sí, imaginas tener 90 años y disfrutar de una buena condición física y estar saludable, pero, eso no es todo, en el camino según el estudio podrían darte unas copas. Esto, causa sorpresa, porque mucho se ha hablado de la relación entre tomar alcohol y poner en riesgo la salud. Sin embargo, la ingesta de alcohol no es en exceso necesariamente. El estudio hizo un hallazgo que a muchas personas o, a los llamdos tomadores sociales, los va a poner muy contentos. El artículo que reseña el estudio realizado desde el 2003 publicado por Yahoo, indica que aquellas personas que toman dos cervezas o dos copas de vino diaria reducen en un 18%. Por cierto, la probabilidad de morir de manera prematura, no tengo explicación para ello, pero firmemente creo que tomar con moderación aumenta la lonietividad, dijo Caguas en la conferencia de American Association of the Advanced Science AAS. Asimismo, la investigadora expone que aquellos que comen su comida con una copa de vino tienen buena suerte también. Según el estudio, además, se encontró que hacer ejercicios ayuda muchísimo a prolongar la vida de un ser humano.